¿Listo? ¿Estamos? ¿Ahora sí? Este... ¿Pues con quién platico si ahora estoy solito? ¡Ah! ¡Hola, chavos! ¿Cómo están? Bienvenidos a SideQuest, el único programa de Internet que compra un chingo de cosas en Amazon. Hoy es 23 de Enero de 2020 y un día como hoy, pero del año de 1989, en Estados Unidos se autoriza el primer trasplante de genes a humanos para tratar el cáncer. Y bueno, rápidamente pasamos a la primera noticia, que dice que la madre de Lauren pagó la costosa boda de su hija y a los dos meses se robó al yerno. Lauren Wall, quien se casó con Paul White en Inglaterra, no pensó que dos meses después de la boda iba a terminar su relación producto de una infidelidad por parte del sujeto con su suegra. Y esto luego de que la mujer invitó a su mamá a su luna de miel. O sea, la suegra del vato, no la suegra de ella, porque eso estaría muy creepy. Durante la luna de miel, Lauren decidió llevar a su madre, Julie, en agradecimiento por la amabilidad que había demostrado con ella durante los preparativos de su matrimonio. Y aquí fue el picho primer error. Y la joven contó al diario Mirror que su pareja dio un cambio rotundo al retornar de su luna de miel y salió durante horas y no quería que nadie tocara su teléfono celular. Dijo que siempre tuvo curiosidad de ver quién le enviaba tantos mensajes. Y pues aquí está gacho porque ya sabía así como que más o menos que le estaba poniendo el cuerno. Pero la bronca fue al enterarse con quién. Esto está bien choqueante. Un día la hermana de Lauren estaba revisando el teléfono de su madre y descubrió una serie de mensajes de texto que enviaba a Paul. Y la hermana le contó acerca del hallazgo que la dejó en shock cuando quiso enfrentar a su madre, Julie lo negó todo. Pero esto se pone cada vez peor. O sea, si piensan que esto es lo peor, no han visto nada todavía. Su esposo también negó la relación que mantenía con su suegra. O sea, con la suegra de él, otra vez. No van a ser con la suegra de la morra, está muy creepy. Pero días más tarde se mudó a vivir con ella. No mames, un chivato descarado a la chingada. Y meses después tuvo que soportar otra dolorosa verdad cuando caminaba por la calle y vio a su madre embarazada. Y al pedirle una explicación, Julie le dijo que el niño era de un novio que tenía. Pero ella suponía que era de su exesposo Paul. O sea, qué zarro que tu mamá te baje al esposo, al novio. Y aparte, güey, se embarace, güey. Y que el chavito sea tu hermano. Qué culerote, güey. Y que lo tengas que hacer tu hermano siempre. O sea, bueno, no lo tienes que soportar, ¿verdad? Pero pues no mames, ahí está el pinche recordatorio por siempre, güey. Qué zarro, güey. Qué zarro. Te vamos a poner un poquito el micro para acá. Y bueno, para nuestra segunda nota, es una nota de la comunidad. Y no me dejen solo porque este güey no está. Entonces necesito que hagan el sonido de la comunidad conmigo. Esta es una nota de la comunidad. Que la manda Carlos Alberto Revelles. Y dice que la diputada federal Tatiana Cloutier confundió a la exactriz de películas no por Mia Khalifa con una destacada estudiante de Oaxaca. A través de las redes sociales, un usuario pidió ayuda a la legisladora para que apoyara a la estudiante que había sido reconocida en una competencia internacional. No sé si la foto que le puso fue cuando Mia Khalifa se vestía así de colegiala. Y así, pinches, falditas y la chinga. No creo, la verdad. En el mensaje se pide que se apoye a la joven Miranda García Hernández quien se supone habría ganado una competencia de análisis de literatura postmoderna. O sea, mamadas. Tatiana Cloutier cayó en la broma y dijo que ayudaría al estudiante y dijo que si hay algo que pueda hacer, estoy a la orden. Más tarde, la diputada compartió una publicación relacionada con el hecho donde reconoce con humor su error y puso en Twitter Me detuve a pedirle a la Virgen que me perdone por caer y sobre todo por promover el no por. Puso en su cuenta de Twitter. Esto está, o sea, está gracioso cuando le pasa a los políticos porque, pues sí, confunden a un vato que no tiene que ver como que confunden al Jordi, este vato que tiene un riflón. Y... pero, pues, o sea, esto no tiene por qué saber quiénes son. O sea, realmente no es que sean pendejos ni nada sino que, pues, ellos no ven no por. O sea, no tienen la culpa, la neta, güey. No sé por qué las razas se encabronan cuando los confunden porque, pues, para Tatiana Cloutier esta morra bien podría ser un estudiante oaxaqueña y no que sean de ahí, este, haciendo videos para que ustedes se hagan la chamarrita nocturna. Pues ahí está, güey. Pero bueno, de todos modos está gracioso, güey. Sí está gracioso, güey. Para nuestra tercera nota esta es otra nota de la comunidad y esta la manda Frank Salas y este dice que una familia en Texas ha relatado la aterradora historia de una muñeca vestida de Elsa de Frozen la cual asegura que habla sin la necesidad de pilas. A través de Facebook es donde Emily Madonia aseguró que el juguete de su hija que tiene desde el año 2013 comenzó a presentar eventos paranormales en 2015. Emily contó que la muñeca ha sido desechada en más de una ocasión desde que comenzaron a sospechar algo extraño en ella pero misteriosamente el juguete regresa a la casa. Aseguran que es la misma pues tiene una marca única y diferente en una de sus partes del cuerpo. Luego viene un quote y dice decidimos tirarla a la basura pero varios días después Elsa apareció en el banco de madera en la sala de estar. Lo que no se esperaba a Emily es que su publicación se convertiría en todo un fenómeno viral tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación de todo el mundo y las reacciones no se han hecho esperar con algunos expertos asegurando que este no es el comportamiento típico de una muñeca embrujada. O sea, hay manuales de comportamientos típicos de muñeques embrujadas. No, man. Al parecer más bien sería un espíritu perturbado. Pinche Pokedex de las cosas embrujadas a la verga. O posiblemente una entidad negativa. Es una de las publicaciones que también difundió la historia. Este es el típico caso de la raza que dice que tiene una pinche muñeca embrujada y luego cobra por verla. Ha pasado un chingo de veces que dice no, atrapeo nada. Y luego una pinche monita ahí de los X-Men. De hecho, esa sí pasó realmente. Era una monita de los X-Men que tenían en un tubito y cobraban un varo por entrar a verla a la casa. Se hicieron famosos. Se hicieron un chingo de varo. Entonces, chavos, las cosas embrujadas no existen. La única muñeca embrujada es la de Vacaciones de Terror de Pedrito Fernández. Esa es la pinche muñeca embrujada original y es la única que existe. Entonces, no se anden criendo esas mamadas de pinche muñecas embrujadas y mucho menos paguen para entrar a la casa de una doña a ver una de estas cosas porque es puro pedo, güey. Puro pedo, güey. Tendríamos que hacer una sección que se llame es puro pedo, güey. Sí, estaría bueno, güey. Estaría bueno, güey. Para nuestra cuarta noticia es otra nota de la comunidad que la manda Alondra Ramírez, nuestra fan número uno autoproclamada que, pues, ya, ni pedo. O sea, si quieres ser nuestro fan tienes que ser el número dos de ahí en delante porque ella es nuestra fan número uno. Y dice que un vecino de la colonia Pueblitos resultó herido luego de ser atacado con un machete al negarse a entregar una bolsa con sopas instantáneas, güey. Ya, ya, chiste machetean por cualquier cosa. El incidente tuvo lugar este pasado 20 de enero y desde el hospital general reportaron una persona lesionada y en el hogar policías municipales se entrevistaron con Luis Enrique N. Ya, ya estoy notando un patrón aquí. De 22 años de edad quien manifestó que alrededor de las 11.10 horas del 19 de enero fue a comprar unas sopas instantáneas y luego viene entre paréntesis Marushan patrocínanos no, no te quedas, no. Bueno, o, o, o quién sabe. En la tienda ubicada en la calle Tonalá en compañía de un amigo al que le dicen Pepito. No mames, güey. José Brian, a la verdad. Agregó que cuando estaban de regreso le salieron cuatro personas mismas que les preguntaron que sí, qué traían en la bolsa a lo cual le respondió que unas sopas Marushan pues sí, no tenía por qué mentir sopas Marushan. En ese momento dijo que uno de ellos le quiso arrebatar la bolsa y él se negó a que se la quitaran y fue cuando uno de ellos sacó el machete y le pegó en el brazo izquierdo, güey. Y al ver que le escurría la sangre los cuatro salieron corriendo, o sea, no sé qué pinche resultado esperaba este güey. O sea, le va a dar un machetazo a ver si le salen mariposas del brazo, güey. Pues obviamente que lo va a pinche cortar. Y aparte, un machetazo con una Marushan, güey. No mames, güey. Estas madres cuestan como tres pesos, güey. Pues no sé, güey. Y luego traes un machete, empeñalo y luego vas y compras Marushan, güey. Sale más pelada, güey. Y bueno, güey. Pues este vato se fue hacia su casa y su amigo pidió un taxi y de esta manera lo trasladaron al hospital general donde lo atendieron y diagnosticaron lesiones de más de 15 días en sanar. Pues si le dan de, güey, pues un pinche putazo cabrón porque pues un machete sí está más o menos grande, güey. Pero pues afortunadamente no ponen en riesgo subir estas lesiones y pues bueno, güey. No coman Marushan y mucho menos anden dando Marushanas, no. Machetazos por comer Marushan, güey. No mames, güey. Esa madre sí hace daño. Comer Marushan hace daño y los machetazos hacen daño también a la verdad. Para nuestra quinta noticia es otra nota de la comunidad que la manda Ernesto Castillo Martínez. Y esto dice que Amazon sigue buscando formas de hacer saltar por los aires a las tiendas de retail. Ya ven que gracias a que Amazon entró pues hay un montón de tiendas que han quebrado y que han tenido que salir del negocio porque pues ya todo mundo compramos en Amazon ya no queremos salir a las tiendas ya las piches tiendas son cosa del pasado, güey. Y bueno, tras implementar en sus propias tiendas futuristas los pagos automáticos que simplemente reconocían al comprador y sus compras sin necesidad de siquiera pararse en una caja de esas tiendas donde agarrabas las cosas y te salías y la tienda solita sabía que traías y te cobraba, güey. Está chido, güey. Pues ahora está planeando implementar un nuevo sistema mediante el cual podríamos pagar utilizando simplemente nuestra mano. La mano izquierda de preferencia, no sé qué. Esto lo dice el Wall Street Journal que cita a fuentes cercanas al proyecto que estarían intentando poner estos sistemas no solo en sus establecimientos propios sino pues extenderlo a otro tipo de negocios. El objetivo principal sería comercios donde cada segundo cuenta como las cafeterías o las cadenas de comida de restaurantes bueno de las comidas rápidas así como en tiendas pues donde se venden las groserías en inglés la despensa como Whole Foods que también es una cadena que compró Amazon en 2017 y con este sistema Amazon se adentra todavía más en el mundo de los pagos y pues bueno esta técnica esquivaría los sistemas que implementan sus adversarios al evitar por completo y potencialmente el uso de hardware o software o tarjetas o chingaderas de cualquier tipo ya pagarías con un biométrico que es tu mano y esta iniciativa de pagos de Amazon se encontraría en una etapa pues que está muy prematura y según afirman las fuentes de Wall Street Journal pues esta empresa de Sierra habría comenzado a probar el sistema de transacciones junto a Visa y se encontraría en conversaciones con Mastercard así mismo otras entidades emisoras de tarjetas habrían mostrado su interés en permitir a sus clientes pagar con este sistema entre las que se encontrarían JP Morgan nada pendejo por eso ese güey ay perdón tengo un chingo de pop por eso ese güey tiene un chingo de dinero y pues imagínense si ahorita está bien peligroso que estás sentado en tu casa haciendo la tarea y en tres clics puedes comprar una pendeja por internet pues imagínense que ni siquiera tengas que sacar tarjeta bueno porque nada más con tu mano o sea y eso de ya no traigo la cartera se acabó güey ya pinche pasas la mano y pagas y vale madre güey esto está hecho para que gastes dinero y para nuestra última noticia tenemos que la cadena CNN dio a conocer este 21 de enero pasado el primer caso de en Estados Unidos del coronavirus de Wuhan esta enfermedad respiratoria que ha dejado seis personas muertas en China y que ha encendido alarmas en la Organización Mundial de la Salud que pues analizan decretar una emergencia de salud pública internacional de hecho no sé si les había se acuerdan que les había reportado yo de que se sospechaba de un virus nuevo que nadie sabía cómo se llamaba güey y que pues todo el mundo estaba diciendo que no no se preocupen y no sé qué y luego salían las fotos de los hospitales en China con el traje ese completo así guantes y le chingué los tapes así en las manos para que no les entre nada así en la chica y luego las tapabocas y luego no se preocupen no es nada pinches doctor o sea corre corre con esas madres pues claro que el primer paciente estadounidense de la enfermedad parecida al síndrome respiratorio agudo grave que es el SARS en inglés y que dejó más de 700 muertes a principio del siglo es un residente del condado de Snuhumish en el estado de Washington quien recientemente viajó a Wuhan ahora con los aviones las enfermedades se esparcen bien pelada el paciente había sido diagnosticado con neumonía y tras conocerse su viaje a la zona donde se reportó por primera vez la enfermedad se decidió buscar el coronavirus en su cuerpo y si bien no se ha dado a conocer su identidad se sabe que su estado de salud es grave pues bueno mientras tanto las autoridades del gobierno mexicano han señalado un día antes que ya estaban tomando previsiones para evitar una posible epidemia del coronavirus en el país incluyendo un operativo para detectar a personas provenientes de China que puedan presentar los síntomas de la enfermedad y pues bueno asimismo dijeron que las pruebas de tamizaje o cribado no se aplicarán a todas las personas que vienen de este país para no generar un desorden que técnicamente en este momento no se justificaría o sea no van a realizarle pruebas a todas las personas que vengan de China porque si no sería un desmadre en el aeropuerto y pues sería prácticamente un despropósito esperemos que no se les vaya a pasar a un güey porque aquí entrando a México se va a esparcir bien pelada y si llegara a haber una propagación más allá de la región del sureste asiático entonces se justificaría esto dijo el subsecretario de salud y pues chavos cuídense un chorro alejense de las personas que tosan porque esta madre si se propaga por el aire así como el virus este de la película de contagio contagio se llama creo que si entonces pues a cualquier síntoma de volada vayan al doctor no creo que vaya a ser ese pedo pero más vale que vayan al doctor pronto y les digan que están resfriados a que sea alguna otra chingadera y pues si van a viajar a China no vayan a Wuhan si vienen de China pues tengan cuidado y pues ya tampoco hay que tener así pinche paranoia de que nos vamos a enfermar todos a la chinga nomás hay que andar con cuidado y pues ir al doctor en caso de que se presente alguna anomalía más vale que nos digan que pinche tomar desenfriol y ya a que sea cualquier otra cosa y pues bueno muchísimas gracias por ver este video estas son las noticias que tenía preparadas muchísimas gracias a los patreons que aquí están recuerden que está la celda de animación de Ranma aquí voy a quitar el micrófono porque el otro no se vio aquí está esta celda la vamos a regalar cuando lleguemos a los 50 mil suscriptores entonces suscríbanse suscríbanse muchas gracias al ese podcast que pues nos regaló la celda suscríbanse al canal del ese podcast también aquí abajo les voy a dejar el link a su canal y pues bueno recuerden siempre tomar mucha agua recuerden siempre que los quiero mucho recuerden siempre ir a revisarse al doctor no contraer el coronavirus y pues bueno nos veremos en el futuro con otro video de noticias mañana ya me tómalas la chingada bueno bye y y y y y y y Gracias.